Iniciar Aventura Plus Nuevas ventajas Hay 3 ventajas nuevas Pureza, Guerrero y Penero Nuevas hojas Puntos de habilidad y posturas de luz Se reembolsaron tus puntos de habilidad Y ya puedes gastarlos nuevamente Además de que bloquearon todas las veces Gracias por ver el video Gracias por ver el video